En Montecristo te ofrecemos alimentos y suplementos alimenticios de muy alta calidad, elaborados a base de cereales y semillas, especialmente tratados en tierras bolivianas. Tenemos una amplia gama de productos, productos libres de gluten, 100% naturales y orgánicos, nutritivos y muy deliciosos, ricos en proteínas y vitaminas, de muy fácil preparado y a un precio accesible para todos. No solo somos una compañía, somos una familia que valora el bienestar de los bolivianos. Y recuerda, mantén a tu familia fuerte y saludable con Productos Montecristo. ¡Gracias!